Todavía no han visto la luz y las memorias del rey Juan Carlos, 86 años, ya están trayendo cola. Desde que se supo que el emérito está preparando un libro en el que contará aspectos de su vida hasta ahora desconocidos, la polémica está servida. Este movimiento de don Juan Carlos tendría nerviosos a los miembros de la familia real. Incluso la infanta Cristina, tal y como han contado en Monarquía Confidencial, le habría dicho a su padre que este no es el mejor momento para dar ese paso al frente. Unas palabras que no habrían influido en absoluto en el emérito porque él sigue adelante con este proyecto del que ahora se han conocido algunos detalles. Ha sido Lorenz de Bray, la autora de las memorias del rey Juan Carlos que llevarán por título Reconciliación, la que ha hablado en primicia para la revista Hola. Uno de los datos que ha dado la autora de este libro que mercará un antes y un después en la monarquía española, es que fue hace dos años cuando el emérito, y ella comenzaron con la escritura de esta autobiografía. Además, ha hablado de la fecha de publicación. Se trata de un proyecto de largo recorrido, que dura desde hace dos años y que no está acabado aún. Se terminará y se publicará cuando el rey lo decida, ha asegurado. En los últimos días han visto la luz rumores sobre que la fecha de publicación podría ser enero de 2025, y al mismo tiempo ha habido especulaciones sobre que noviembre del próximo año podría ser la fecha elegida, pero la escritora no ha confirmado que vaya a ser así. Según sus palabras, será cuando el propio don Juan Carlos decida cuándo el libro se pueda adquirir en las librerías. Además, se podrá encontrar en dos idiomas. Lorenz de Bray ha contado que las memorias del padre del rey Felipe VI estarán disponibles en un primer momento en español y en francés. Si luego se traducirán o no a otros idiomas, por ahora es toda una incógnita. Sobre el contenido, Lorenz de Bray no se ha pronunciado. Se desconoce cuáles serán los temas que el rey Juan Carlos aborde en su biografía. Lo que estaría claro es que se explayará en cuanto a diferentes etapas de su vida, porque tendría intención de tratar desde su infancia en Roma hasta su marcha a Abu Dhabi. Por el momento, de la poca información que ha visto la luz sobre esta obra, está la que publicó el medio francés Pointe de Bue. La publicación tuvo acceso a una nota en la que se presentaban estas memorias, y que decía mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no hacen confidencias. Y menos públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en las penumbras de sus palacios. ¿Por qué voy a desobedecerle hoy? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia. ¿Quién es Lorenz de Bray, la biógrafa y amiga del rey Juan Carlos? Lorenz de Bray es una escritora, periodista y filósofa francesa que lleva años muy cerca del rey Juan Carlos. Lorenz y su marido Emil Servantz-River pasan bastante tiempo en Abu Dhabi, y allí se han convertido en la sombra del emérito. Con el paso de los años, la amistad entre Lorenz de Bray y don Juan Carlos se ha afianzado tanto que ella se ha convertido en la persona a la que ha confiado muchos de sus secretos. Además, la escritora también se habría ganado la confianza de algunos familiares de don Juan Carlos como sus hijas las infantas Elena y Cristina o algunos de sus nietos. Con los que también habría coincidido en Emiratos Árabes y en algunos eventos familiares. Una amistad que Debray lleva con discreción. Desde que es amiga de don Juan Carlos, han sido pocas las declaraciones que ha ofrecido. Hace unos meses, tras asistir a la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, la escritora comentó en exclusiva a Locke que no había visto a su majestad tan feliz desde hace años. Recibió mucho cariño de todos. Pero más allá de lo que vivió en ese enlace, no contó nada más. Una lealtad que ha llevado a que don Juan Carlos confíe plenamente en ella para el libro con el que dará un nuevo golpe sobre la mesa, y que ya está generando inquietud en zarzuela.